Mi nombre es Leli Armando, que es el llavo huerachi. ¿De dónde vienes? De Puno. ¿De qué parte de Puno? De Laraquerí, eso también. Yo tenía cataratas en la cole. ¿En ambos ojos? ¿Veías algo? No, no podía ver. Necesitaba ayuda de una persona para que me guiara. ¿Cuántos días de operado? Como ahora son, es el tercer día. ¿Voy a venir un solo? Sí, ya puedo desempeñarme. Porque recuerdo que viniste con tu esposa que te jalaba, ¿no? Claro, mi esposa me traía de la mano. ¿Y ahora te viniste solo de este Puno? Sí, ahora sí, ya vine solo, ya caminando. Nos vemos el 6 para tu control. Sí, doctor. Gran campaña de cirugía de catarata a realizarse el sábado 17 de diciembre en la clínica de Ojos Caliñahui. Tenemos el equipo más moderno de Cusco y Puno. Nuestros pacientes lo confirman. Telefono de consultas 960-220-194. Los esperamos.